No es lo mismo no vencer que ser un perdedor No es lo mismo no soñar que no esperar algo mejor No es lo mismo no creer que no tener un ideal Por mucho que no intenten no me van a comprar Nadaré contra corriente y no me voy a ahogar Si te siento cerca tendré un poder Estando a tu lado lo conseguiré No habrá nada que no pueda hacer Empiezas a estar muerto cuando pierdes la ilusión Y solo estaré muerto si no soy yo No hay un pecado peor que la resignación Aunque sepa que nunca podré ganar No voy a dejar de pelear Aunque sepa que nunca podré ganar No voy a dejar de pelear No es lo mismo No es lo mismo La pasta se aproxima por la parte de atrás Ahí están los perros ya les oigo ladrar Una vez más no me van a encontrar No tienen mi nombre no saben quién soy No tienen el valor no se imponen su red No apagues el motor que ahora mismo voy Aunque sepa que nunca podré ganar No voy a dejar de pelear Aunque sepa que nunca podré ganar No voy a dejar de pelear No es lo mismo No es lo mismo No vencer que ser un perdedor No es lo mismo No No es lo mismo No No Aunque sepa que nunca podré ganar No voy a dejar de pelear Aunque sepa que nunca podré ganar No voy a dejar de pelear Aunque sepa que nunca podré ganar No voy a dejar de pelear Aunque sepa que nunca podré ganar No voy a dejar de pelear No es lo mismo No 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 es lo mismo No 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 es lo mismo